Buen día, buen día. ¿Cómo están todos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Quería tocar un poco, quería tocar base con ustedes hoy, el día de hoy temprano. No creo que vaya a poder hacer un video live hoy por la noche, pero si lo hago, ya saben, los espero en el Club de los Desvelados. Seguimos adelante con la planificación del plantón de la protesta en contra de los electoreros. Seguimos adelante. No nos van a callar. No vamos a ceder. No vamos a dar un paso atrás. Llueve, trueno, relampaguee. Vamos a plantarnos en repudio, a repudiar a todos los izquierdosos, a todos los 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 electoreros, a todos los que le quieren hacer el juego a la dictadura, a todos los que vienen desde otro, desde 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 otros estados de Nicaragua. Tienen recursos para hacerlo. Tienen el 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 tienen la 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 tienen la red de apoyo necesaria para traer gente de Nicaragua. Tienen la red de apoyo necesaria para traer gente de otros estados. No a la farsa electoral. Así es Renato Cabrera. Saludos. Buenos días, Lisset Vega. No vamos a apoyar ninguna farsa electoral. No vamos a apoyar ningún circo electoral. En esto estamos firmes y dignos. No vamos a apoyar ningún candidato. No importa quién sea el candidato. No es momento de elecciones. Hay más de ciento treinta prisioneros políticos. No hay condiciones. Hay crímenes de lesa humanidad de por medio. Hay violaciones de derechos de derechos humanos de por medio. Hay acusaciones de tortura de por medio. Hay más de mil cuatrocientos desaparecidos de por medio. No vamos a apoyar ningún proceso cívico con estos criminales. No lo digo yo. Lo dice el reporte del Jey. Las cuatrocientas noventa y seis páginas. No me voy a cansar de mostrárselos a todos los electoreros, a todos los candidatos, a todos los que están buscando elecciones con los criminales. Aquí está. Cómancelo. Cómancelo. Se les va a ser difícil porque está bien grueso. Son cuatrocientas noventa y seis páginas de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad reportados. Tortura. Desaparecido. Asesinato. Infanticidios. Libertad y justicia. Porfirio. Siguen asesinando a nuestros hermanos. Siguen asesinando a nuestros campesinos. Siguen asesinando a exprisioneros políticos. A los exiliados que están retornando. Y siguen los politilocos. Siguen los politilocos tratando de ir a elecciones. siguen. Siguen. Son fariseos, son traidores a la patria. Marte Santo. Ahí está la 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 la. Mi mensaje. Este Marte Santos. Está basado en Mateo 23. Estamos siguiendo la cronología bíblica. El Marte Santo. Mateo 23. Eso sucedió Marte Santo. Hay de vosotros. Escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticias. Mateo 23. 25. ¿Cómo pueden ir a elecciones con criminales? ¿Cómo pueden decir que Estados Unidos apoya las elecciones y están sometiendo leyes para castigar a los tiranos asesinos? Como la ley de renacer, como la ley NICAAC, que la tienen en stand by, porque los mismos que se van a reunir, los mismos, los mismos que se van a reunir en FIU, este 9 y 10, con los candidatos, son los mismos que han paralizado la NICAAC. Son los mismos que han cabildeado contra las sanciones. Son los mismos que no han permitido que sancionen a los que apoyan a la dictadura, a la empresa privada. Son los mismos que han bloqueado todos los intentos de sanciones contra la empresa privada corrupta contra el ejército. Son los mismos que han prevenido que se le congelen los bienes al ejército aquí en Estados Unidos. Saludos a Renato, a Julio César Morales. ¿Cómo estás, Julio? Ya ha rato que no te saludaba. Son los mismos de hace 20, 30 años. Son los mismos pactistas. Son los mismos apellidos. Son los mismos personajes. Son las mismas momias que han venido pactando por encima de la sangre de nuestros hermanos asesinados. Candidatos de pacotilla. Son candidatos sin partidos políticos. Candidatos sin tendido electoral. Candidatos sin personería jurídica. Candidatos sin condiciones. Candidatos sin llamadas a elecciones. No han hecho llamadas a elecciones. El Consejo Supremo Electoral no ha hecho llamadas a elecciones. Pero sin embargo, ahí están todos los buscabuesos de candidatos. Candidatos sin pueblos. Exactamente, Renato. Gracias, gracias. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. No vamos a permitir que se tomen la representación del exilio histórico de Miami. El exilio histórico de Miami repudia las elecciones con la dictadura, con la tiranía. El exilio histórico de Miami repudia todos esos candidatos ofrecidos, vendidos, buscabuesos que se están lanzando por encima de 130 prisioneros políticos que se están lanzando por encima de la justicia porque quieren ir agarraditos de la mano con la dictadura. Quieren, no quieren derrocar a la dictadura, quieren compartir el poder con ella. Les voy a pedir a los que están ahí presentes por favor que compartan la transmisión para contrarrestar un poco las sanciones y las restricciones que me tiene impuesta Facebook. Y no me importa si solo son 5 personas o si son 10 o si son 15 o 20 o 50 las que miran este video live. Alguien lo tiene que ver. Alguien lo tiene que compartir. No me importa si protesto solo. Me gustaría protestar con más hermanos. Pero yo lo he demostrado. A mí no me interesa. Yo defiendo mi derecho. Yo voy a defender mi opinión. Es mi opinión. Eso es lo que yo pienso. Y aquí estamos en un país libre, soberano e independiente en Estados Unidos. Aquí nadie me puede quitar mi derecho a protestar. Así que voy a protestar contra los electoreros. Voy a repudiar a la dictadura. Es su es su opción si lo hace o no. A mí no me interesa lo que usted haga. Yo sí voy a protestar. Yo sí me voy a plantar allá afuera con un cartel. Yo sí voy a decir la comunidad nicaragüense de Miami, el exilio histórico de Miami no apoya elecciones con los criminales. no apoya las colectas, los eventos de recaudación de fondos que vienen a ser los candidatuchos. no lo apoya. Yo sí me voy a plantar frente a donde vayan a hacer el evento y están manteniendo el evento de un secretismo absoluto. Saludos al bloque de unidad nicaragüense en Guatemala, a BUM, a Nicanor. Saludos a todos los exiliados de Costa Rica, a Movimiento 19 de Abril, Alvarito Conrado, Costa Rica y Panamá. Saludos hermanos exiliados a todos allá. Yo sí me voy a plantar y los invito a que me acompañen, los invito a que levantemos, alcemos nuestras voces contra estos sátrapas y ese es el mensaje de hoy, Mateo 23, todos ustedes tienen que leer Mateo 23, la cronología bíblica nos lleva hoy Martes Santo a Mateo 23. en Mateo 23 se confronta nuestro Señor Jesucristo confronta a los líderes de Israel, confronta a los líderes de Jerusalén, confronta a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y les dice son sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. Así están los políticos en Nicaragua. Tienen toda la podredumbre rojinegra por dentro. Tienen toda la podredumbre de izquierda por dentro. Tienen toda la podredumbre de ambiciones económicas y ambiciones políticas por dentro. Tienen toda la podredumbre de su ego político, de sus aspiraciones presidenciales por dentro y se olvidan del pueblo de Nicaragua, se olvidan de los asesinados y se olvidan de los 130 prisioneros políticos. son sepulcros blanqueados con toda la podredumbre por dentro y también les confronta a los fariseos y a los sacerdotes y a los escríbanos, a los políticos y les dice insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? ¿Cuál es mayor? Les pregunto ahora como les preguntó en Mateo 23, 17. ¿Cuál es mayor? ¿La patria, nuestro templo sagrado, Nicaragua? ¿El pueblo de Nicaragua o sus ambiciones políticas y sus ambiciones económicas? ¿Qué los está llevando a buscar elecciones con la tiranía? Los está moviendo el oro, los está moviendo la ambición como los confrontan en Mateo 23, 17. Y hoy es Marte Santo y por eso estoy hablando bíblicamente. y los termino diciendo a todos a todos los candidatos no me importa quién sea, no me importa si el achamorro, el JS, Feli Maradiaga, Medardo, ahora está Medardo, se sumó ahí a los candidatos, Medardo, no importa quién, voy jalando parejo. Candidato sin partido, candidato sin tendido, sin tendido electoral, candidato sin personería jurídica, candidato sin llamado a elecciones, candidato sin condiciones, candidato fantasía, solo en sus mentes, en sus cabezas y en todos los clubes porque tienen clubes de veneración, todos los clubes de veneración que tienen, todos los clubes de idólatras que los siguen, solo en sus mentes se han creado la idea de que pueden ir a elecciones con criminales de lesa humanidad, con violadores de derechos humanos, con torturadores del pueblo, solo en sus mentes y les termino diciendo para cerrar este video y terminar esta inspiración que tengo, serpientes, generación de víboras, como escaparéis la condenación del infierno, en Mateo 23, 33, termina confrontando en Marte Santo a los políticos, terminan confrontando a los a los a los fariseos, a los sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro, a los que aman más el oro que el templo que santifica el oro, los termino confrontando con eso, van a ser condenados por el pueblo, van a ser condenados por la opinión internacional, no pueden ir a elecciones con criminales, la comunidad nicaragüense, el sur de la Florida, lo va a repudiar, sigan importando líderes de otros estados, sigan trayendo líderes de Los Ángeles, sigan trayendo líderes de Virginia, sigan trayendo líderes izquierdosos de Boston, de New Jersey, donde los traigan, el exilio histórico de Miami los va a repudiar, no va a dar la bendición, no vamos a permitir que sigan manoseando el exilio, no vamos a condonar, no vamos a aprobar elecciones sin condiciones, no vamos a bendecirlos, no vamos a permitir que digan que el exilio nicaragüense los apoya, el exilio verdadero, no exiliados inventados, no exiliados que tienen visa americana y entran y salen y se la dan exiliados no exiliados izquierdoso, el exilio histórico verdadero, la derecha la derecha, no la izquierda, no me interesa la izquierda, yo soy derecha, soy derecha, no vamos a apoyar el plan electorero de aterrizaje suave que le quieren con el que quieren satisfacer a la dictadura y a la tiranía todos los politiqueros ambiciosos, todos los politiqueros con ambiciones personales, con ambiciones económicas, con ambiciones de poder, no los vamos a condonar, no los vamos a apoyar, vamos a repudiarlos, vamos a repudiarlos, acompáñeme en los plantones contra las reuniones electorales, de electoreros, contra las reuniones del aterrizaje suave, contra las reuniones de todos los izquierdosos que vienen con los candidatos aquí al sur de la Florida, Dios les bendiga, pasen buenas tardes, recuerden de hoy martes santo, leer Mateo 23, todo el capítulo, léanse, léanselo y verán como nuestro Señor Jesucristo confronta a los políticos corruptos, confronta a los líderes políticos corruptos, a los líderes políticos y religiosos corruptos de Jerusalén en ese capítulo, Mateo 23, léaselo todo el capítulo, Dios les bendiga, pasen muy buen martes santo, Dios bendiga a Nicaragua, Dios libere a nuestros prisioneros políticos y traiga justicia y democracia a nuestra patria, Dios les bendiga hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga,